Me pasaba rogando a la marilla que formara un parco de vida, pero ya se hacía de todo. Me rogaré, me rogaré y me rogaré a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que yo quería. Me haría robarle un peso a la marilla, pensando con que se margaría, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve. Y cuando dijo que jamás, que jamás, que jamás ella bien se alejaría. Me haría robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve, me lleve, me lleve, me lleve. Me pasaba rogando a la marilla que formara un parco de vida, pero ya se hacía de todo. Me rogaré, me lleve, 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 me lleve. Me haría robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve, me lleve, me lleve, me lleve. Hacía robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve, me lleve. Hacía robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve. Hacía robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve. Hacía robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve. Hacía robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve. Hacía robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve. Hacía robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve. Hacía robarle un peso a la marilla, que sorpresa me lleve.